¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, gracias, antes que nada. Gracias. Me da mucho miedo lo que nos pasa a los artistas con la cuarentena y la necesidad de producción solo por la necesidad de la autopromoción, ¿ok? Como siempre me parece que... El miedo a desaparecer, básicamente. Tal cual, ¿viste? Como si fuese que es más importante mostrarme que tener un contenido que me interese mostrar. Pienso en artistas a los que realmente les afectó la pandemia y que realmente generaron a partir de eso un discurso y a ese discurso lo convirtieron en un disco y a ese disco lo presentaron. Me parece una cosa preciosa. Al lado de un montón de otras expresiones artísticas que las veo como muchísimo más vacías y mucho más de la autorreferencia y de la autopromoción porque haya algo que realmente nos afecte y querramos mostrar, ¿viste? Me parece que hay que tener como cuidado con eso como artista y a la hora de producir y todo eso, ¿viste? Como ser cuidadoso con aquello que realmente constituye un objeto de búsqueda y eso... Y genial si nos ayuda la pandemia en ese sentido, pero si no nos ayuda, no pasa nada, ¿viste? Como no pasa nada con no hacer, no pasa nada con no ser productivo. Pero tranca, ¿viste? Me parece que está bueno como mantenerse ahí como esperando al discurso más que con la necesidad de subir cualquier cosa, por así decirlo. Y vos tuviste que suspender cosas, posponer otras, cambiar planes, ¿cómo te afectó? La verdad que sí, sí, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, con Agua Floría teníamos el disco terminado y teníamos planeado unas fotos para hacer el arte de etapa que ya habíamos planeado con un artista que nos re gustaba. Finalmente eso era una movida de mucha gente. A eso tuvimos que cancelarlo y lograr otras fotos que no necesitaban como que nos juntemos, ¿viste? Que juntemos mucha gente. Fue una decisión que se tomó recién la semana pasada para poder sacar el disco igual, porque el disco igual ya estaba terminado. También teníamos un video que lo teníamos planeado exactamente para el fin de semana que empezó la cuarentena. Tuvimos que cancelar también eso. Nada, con Feli también teníamos como varias fechas listas para eso. Con la FEM también teníamos algunas cosas como ya prácticamente confirmadas para hacer. De todas formas, a mí no me preocupa tanto como todo eso. Siento que si hay un cambio de... O sea, que hubo un problema global. Entonces en eso me siento como egoísta al pensarlo desde... Sí, eso es lo que quizás amortigua un poco la cosa. Como que la desgracia es tan abarcativa que no te da esa sensación de a mí solo me pasa. Nadie lo siente. Sí, bueno, por otro lado a mí como me gusta un montón estar en mi casa, ¿viste? Y justo antes de la pandemia también como que venía también como deseando estar más tiempo en mi casa. Como que sentía que volví de salta después del verano y que todo se apresuró un montón y que de repente estaba todo el día afuera y decía tengo ganas de estar un poco más de tiempo en mi casa. Entonces también como en el plano de lo personal me gustó la experiencia, ¿viste? Como que me parece que estaba bien. ¿Y cuánto hace que vivís en Buenos Aires? Hace cinco años. ¿Y qué onda? ¿Te gusta? Buenos Aires está buenísimo, sí. A mí me encanta. Me encanta culturalmente, ¿viste? Hay un montón de cosas. Como que sigo, me sigue pasando que voy a lugares que voy a lugares por primera vez, por ejemplo. Como en todo sentido, desde lo emocional hasta lo físico y geográfico, ¿viste? Como que siento que eso, nada, activa un montón de cosas. Y también siento que el estar en Buenos Aires me hace como releer mi propia ciudad de otra forma y creo que ahí le encuentro un montón de cosas que antes por ahí no valoraba tanto. Te da más objetividad sobresalta. Tal cual. Es como una distancia sana que también hemos tomado. Bueno, creo que con Feli lo hemos hablado un montón porque también a ella le pasó lo mismo. Como, no sé, también nos venimos un poco porque salta, nada, medio que el techo está muy cerca del piso, ¿viste? Entonces es como que no hay tanto para hacer. No artísticamente, pero sí para que eso genere el dinero que necesitas. Feli me contó de ella, pero vos cuando llegaste acá, ¿a qué llegaste? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? ¿Qué hiciste en el principio? En realidad yo tenía como unos mínimos contactos. Tenía, bueno, de amigo a mano un figuerero, que es como el batero con el que tocamos en Feli, pero con el que ya tenemos como un recorrido de varias bandas, compartimos salas, todo. Él era como prácticamente nuestro único amigo en Buenos Aires. Y él, nada, nos presentó a otros músicos, armamos una banda. Yo también tocaba el acordeón en una obra de teatro, pero que también porque eran unos mínimos contactos que tenía, que me habían quedado de salta, de amigos, de amigos. Entonces, ahí empezamos a armar algunas cosas y bueno, después la conocí a Agus, de la FEM, en una fecha en la que estábamos tocando con Feli, casualmente. Ahí la conocí a Agus, después ahí lo conocí a Pablo Jiménez, también del SAR. Entonces empecé a tocar con el SAR también, toqué varios años. Bueno, y así. Después armamos Agua Florida. Con Feli dejamos a tocar un tiempo, después volvimos a tocar. O sea, primero tocábamos, después grabábamos, después volvimos a tocar, como así toda la historia de Feli. Acá viene la conversación. Y en Salta estudiaste música, ¿cómo fue tu niñez, adolescencia? Voy a contar esto, que es muy lindo, muy romántico, pero es que cuando era chico tocaba en una... O sea, me regalaron un amigo de mi hermano, estudiaba letras, lo cual era medio raro porque yo me crié en un barrio como que durante los 90 fue de la clase media a la clase baja en picada. Entonces era como raro que alguien... De hecho es la única persona que estudió en la universidad, todas las personas que conozco en ese barrio. Pero justo él estudiaba letras y su mamá tocaba el piano. Entonces me había enseñado unos acordes en un teclado que alguien había traído, no sé cómo. Y a mí me encantó, yo aprendí ahí unas canciones y empecé a tocar en la iglesia, como en la parroquia del barrio. Y la señora que tocaba el órgano ahí me ofreció enseñarme a leer y escribir. Entonces empecé a ir a la casa de esta viejita. ¿Cuántos años tenías? ¿Siete? Ah, muy chiquito. Sí, sí, era muy chiquito. Tenía siete, ocho años. Y la señora esta me enseñó a escribir y eso. Y ella fue, habló con mis viejos y les dijo que me manden al conservatorio. Entonces empecé a ir al conservatorio a esa edad. Como no me daba el mínimo de edad, tuve que hacer un año de coro, que era como una tontera que tenía la escuela de música en ese momento. Entonces hice un año de coro ahí, cualquier cosa. Y después empecé como la carrera del conservatorio. Nada, el conservatorio de ahí es lindo, ¿viste? Pero era como más de una orientación clásica. No había profes contemporáneos, ¿viste? Ni nada de eso. Y el tema de los compañeros, ¿qué onda? Vos eras el más chico, me imagino. Sí. O sea, sí, no. Al comienzo de la carrera yo empecé en algo que se llamaba iniciación musical, que era para los que no le daba la edad para arrancar con la carrera. Nada, ahí tenía como compañeros que eran de mi edad. O sea, después cuando empecé la carrera, después de esos dos años, me parece que era, o tres, ahí empecé como ya la carrera, que era tipo una tecnicatura. Y ahí sí, como que el primer año, ponerle que tenía como compañeros más o menos de mi edad, o sea, solo un poco más grandes. Y ya después, los años siguientes, solo compañeros mucho más grandes. ¿Y cuál fue tu primera banda? ¿Y cómo era? Uy, el nombre era buenísimo. Se llamaba Carpe Diem. Escuchate esta. Tremenda. Y era con unos pibes de Salta también, que eran más grandes que yo. Yo tenía 11, y ellos tenían 16, por ahí. Y también, no sé ni cómo los conocí, realmente no me acuerdo, pero a esa edad más o menos habíamos empezado a tocar con esa banda. ¿Con qué tocabas? ¿Con qué tocabas? ¿Cuál era tu instrumento? Siempre toqué el teclado. Pero a mí, que te llevaba así, bueno, pero ¿qué teclado tenías? Ah, sí, sí, tenía un General Music que mi vieja se había ganado en un sorteo. Como... A mí era un teclado rarísimo. O sea, en Salta no conseguía ni un Casio, y este era un General Music que nadie había visto nunca. En los 90, una cosa así. ¿En los 90? No, ni siquiera. O sea, esto habrá sido... Sí, 99, ponele 98, por ahí. Tiene que haber sido. Pero no, era imposible. Ese teclado no existía. Tenía como una especie de... Como una especie de teclado de teléfono al medio para ponerlos todos. No, 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 rarísimo. Rarísimo. Igual estaba bien el teclado, qué sé yo. Tenía los sonidos de General Midi, ¿viste? Claro, claro. Tenía eso. Qué sé yo. ¿Y qué onda era la banda? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo era? No, hacíamos covers, básicamente. ¿De qué? Sí, covers de rol nacional, como temas de, no sé, temas de soda, como sacaba teclados tuyos, de hecho, porque hacíamos temas de soda, temas de, no sé, de Fito, de Charlie, qué sé yo. También por la época se armaron varias orquestitas en la Escuela de Música y había una orquesta fusión que la había armado un profesor de ahí que se llamaba Rubén Chamé, que era un bandoneonista que tocaba re bien. Y en ese momento también tocaba en esa orquesta fusión que estaba buenísimo porque yo solo tocaba el piano y eran todos mucho más grandes. Y como que, nada, sonaba bien. En mis recuerdos sonaba bien. Seguro que era un quilombo todo, pero yo en ese momento me sentía, tipo, tocando inglés, más o menos. Y hablando de eso, ¿y en el colegio secundario qué onda? ¿Vos te pasaba que eras como el único, eras como la ovejita negra que le gustaba mucho la música? ¿O tenías algún compadre ahí que te hacía la segunda? ¿Había bandas del colegio secundario, allá, cómo era el mundo del colegio secundario? Yo hice la mayoría del secundario, ni siquiera lo terminé del secundario igual, pero a la mayoría del secundario lo hice en una escuela, en una escuela pública, y la escuela pública a la que iba era tremenda. Como justo una escuela que durante, nada, que durante los dos mil como cayó en una decadencia tremenda. Y se sumaba una cosa, que es que a los 14 yo tocaba ya en otra banda, y esa banda en la que tocaba, tocaba mucho. Era también una banda de cosas, ya teníamos temas propios, habíamos grabado un disco, pero hacíamos sobre todo covers, y mucho, en Salta hay como mucha banda de laburo, porque hay bares que te permiten tocar, por ejemplo, fijo todos los viernes, o fijo todos los jueves. Sí, una residencia. Termina siendo tremendo porque, nada, porque es más o menos que se vuelve, o sea, fue como una lógica la que me costó, como para bien, me costó bastante acostumbrarme en Buenos Aires, como que me parecía que era muy lindo, como muy linda la idea de que acá se prepara un show, y hasta que el show no está listo, no se sale a tocar, y es como una dinámica que es re distinta, como que en Salta conseguís el lugar para tocar, te dan tipo los viernes fijos, rellenás el repertorio como sea, y empezás a tocar todos los viernes ahí, sin renovar repertorio, quizás por todo el año, ¿entendés? Entonces, como que artísticamente se inicia un feedback que es tremendo, porque sí, los músicos tocan muy bien, las bandas suenan re afiladas, pero claro, no hay una renovación como artística que tenga un interés en sí mismo, ¿viste? Entonces, ¿pero eso es porque faltan compositores o falta valor? Para mí falta gente, para mí falta gente, porque ahí hay un asunto con eso que es, compositores, por ejemplo, de folclore, nosotros tenemos compositores buenísimos, compositores de rock tenemos un par que son muy buenos, hay un par de músicos de jazz que son buenísimos, todo eso hay, como hay gente que hace electrónica, Lucas y su computadora es un amigo que hace electrónica, es tipo increíble, un crack zarpado de la electrónica, pero claro, el público que va a ver que consume electrónica es el mismo que consume jazz y es el mismo que consume todo lo que no sea folclore, eso es como un circuito de, por decirte, 100 personas, como mucho, que son las 100 personas que van a ir a vernos y tocar con la tele, que van a ir a vernos, que te van a ir a ver vos si vas a tocar con algún proyecto ahí, que van a ir a ver una, como un, nada, cualquier cosa que no sea un proyecto indie, un proyecto, lo que sea que no sea folclore, van a ir las mismas 100 personas, entonces, como a nivel laboral no se puede sostener, entonces ahí es donde los bares, por ejemplo, que tienen una naturaleza turística, necesitan una banda que esté tocando ahí, por ejemplo, todos los jueves y no le importa si artísticamente la banda se renueva, le importa que la banda suene bien, sí, pero no que se renueve artísticamente porque en realidad va a tocar para público distinto todos los jueves, entonces no, se pierde ese interés como artístico porque el bar no lo tiene, la banda deja de tenerlo, la banda que hacen cosas propias y que hacen cosas buenísimas no tocan en lugares fijos, entonces tampoco es que tienen como condiciones cómodas para ensayar o qué sé yo, y tampoco tienen condiciones cómodas para tocar con una infraestructura un poco más profesional, porque una vez al año van a lograr tocar en un festival grande con, no te digo, no te digo vestuarista, te digo sonidista, o sea, vos vas a tener una oportunidad al año de tocar con sonidista, ni monitorista, eso yo supe que era cuando vine para acá, como no tenía idea qué significaba directamente, como que, entonces ahí ese es como todo un tema, ¿viste? ¿Y estudios? ¿Hay algún estudio grande así con onda? Lindo. Siento que estoy a punto de disparar para todos lados, pero sí, hay, por ejemplo, está el estudio del cerro, que es como un estudio donde se grabó, donde se grabó como muchos discos de los nocheros, como que grandes discos de folclore salieron de ese estudio. El estudio no es grande en sí, justo ahora, el año pasado, se mudaron después de muchísimo tiempo de tener un estudio que era muy chiquito, se mudaron y recién ahora tienen un estudio grande con varios ISO y qué sé yo. Sin embargo, ese estudio lo tiene a Javier, a Javier Figueroa, que es limón, le decimos, que es como uno de los oídos como más, como uno de los oídos más preciosos, ¿viste?, que hay en Salta, como un oído muy fino, muy laburado, como de mucha experiencia. El estudio en sí no es que tenga tanto equipamiento, debe tener como algunos pre, que están bien, no sé, unos milenial, unos petrúngaros, un par de micrófonos lindos pero nuevos, ¿viste?, como, no sé, los teléfonos, como ese tipo de data, pero tiene esto, que es un buen oído. Y después hay otro estudio que se llama EcoStudio, que también es un estudio en el que nosotros estamos grabando mucho últimamente porque tiene una calidad humana preciosa, lo administra Diego Mamani, que es un precioso total, el estudio lo montó en medio de la naturaleza, entonces también es como un estudio de Adobe que tiene ISO, que tiene una energía buenísima. ¡Está lindo! No, el lugar es precioso y nosotros últimamente estamos grabando bastantes cosas ahí por eso, ¿viste? De hecho, al disco de agua en Florida varias cosas las hemos grabado ahí. En cuanto a pre, en cuanto a microfonería, está con lo justo, pero a todos los demás lo tienen. No, ¿qué importa la música? Yo estoy muy cansado del fetichismo del estudio de grabación. me canso un poco, ¿viste? Ya es como que... Bueno, también es porque ya vi mucho, entonces como que nada me sorprende, pero hay como demasiada exageración de qué tan importante es todo el equipamiento. ¿Aplicado a qué? Primero tiene que estar la música, la música tiene que estar grosa. Es lo que suena es la música, no es el audio. Primero está la música. Sí, 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 absolutamente. Sin embargo, hay una cosa ahí que es que y que es algo que yo un poco como me di cuenta estando recién en Buenos Aires, que es que nosotros en Salta tenemos a nivel de estudio de grabación, independientemente del equipamiento y todo, el oído, las decisiones de estudio son decisiones que tienen una herencia muy folclorera. Y eso no es menor. Yo me di cuenta, por ejemplo, grabando, por ejemplo, Bosmo Legüero en Buenos Aires y grabándolos en Salta, que cualquier ingeniero en Salta inmediatamente sabe cómo microfonearlo y microfonear la guitarra criolla y que salga, que salga sonando de una. Como saben, hasta afinar un bombo legüero ahí. Como que me doy cuenta que en Buenos Aires, ya sea en el home studio más tranca en cuanto a equipamiento y todo, se nota la herencia que ustedes tienen acá respecto a la cantidad de rock que hay en Buenos Aires. En la toma de decisiones se nota y se nota mucho. Entonces, es cierto que el equipamiento es lo de menos y todo eso, pero las decisiones... No, por eso la parte humana es como la parte humana es... Yo siempre digo si el indio no es la flecha, ¿no? Y yo vivo parte de la época pre-computadora donde todo tenía límites. Yo aprendí a grabar con un portaestudio casete de cuatro canales o una máquina cinta abierta de cuatro canales. Primero la máquina cinta abierta después portaestudio, después una máquina de ocho. Sí. Y la necesidad te hace aprender. La necesidad es solucionar algo. ¿Cómo hago para tener más canales? Y justo apareció el MIDI. Ahí se abrió y a los poquitos años el sampler. Al toque. Claro. Entonces eso abrió todo como una artesanía pre-computadora que duró unos buenos 15 años. Claro. Haciendo discos híbridos, ¿no? Sí. El comienzo de la explosión de la computación también debe haber tenido como lo que veo por ahí es que como que recién ahora esto no tengo idea de ser así. Vos me sabrás decir pero lo que se me ocurre es que el híbrido entre usar correctamente las máquinas y usar como sacar lo mejor a las máquinas y lo mejor a la compu es como algo que recién ahora se empieza como a tomar. Se me ocurre que quizá unos años antes era bueno, no, ahora con la compu tengo todo. Yo cuando vi el primer plugin flasheé fue como wow. Yo me acuerdo que con mi primera compu la compramos en 96 con mi ex esposa que también era música y tecladista y estábamos tan fanatizados con una plaquita de dos in dos out nada más pero teníamos muchos teclados entre los dos. Esa es la diferencia porque yo tenía muchos teclados ya en 96 y teníamos como turnos para usar la compu de nueve a doce vos de doce a tres yo de tres a seis de nuevo vos y de seis a nuevo así porque así fue como dos años de de estar como era magia claro el gráfico era magia el gráfico ya solo del midi claro sí porque además me estaba hablando de plataformas que deben haber sido una cabeceada total los primeros cubéis claro sí porque Pro Tour salió mucho después ¿o no? no tanto después no no tanto después no pero pero sí aparte se paraban las compus eran unas carretas eran caras y eran unas carretas totales claro ¿qué placa tenías? una sound designer una que era de DJ design como la más básica que la metías adentro de la compu incluso claro no qué cabeza ese portador cabez no 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 pero me estoy olvidando de algo en el 88 con Fito llegamos a usar un show una Commodore 128 pero duró un show era tan inestable que era todo el show con la mano en el orto por si se andaba o no entonces abortamos ¿pero para qué lo usaba? para disparar cosas mini claro sí o sea lo mismo que podías hacer un MPC pero todavía no no un poco después yo estuve en la MPC en el 88 un poquito después de eso o sea en la MPC en los meses claro wow 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 no ese procesador debe haber sido como el de un Nokia 1100 debe haber sido cualquier cosa y hablando de fierros ¿cómo es tu approach a la tecnología en Salta? ¿cómo empieza? había un local bueno cuando empecé a tocar a los 14 15 que ya tocaba en esta banda que tocábamos bastante que ahí también se conecta un poco con lo de la secundaria como empecé a tocar mucho entonces nada como que me empecé a quedar libre en la escuela como que fue todo tipo un kilómetro sí sí como cualquier cosa tipo me iba con la mochila a tocar tipo cualquier cosa cualquier cosa y por la época un tío mío que vio que que nada que estaba en esa me dijo bueno andá como andá al local de música y elegí un teclado y y fui y habían re pocos teclados igual pero ahí me compré un un alesis un QS6 y nada ese fue como el primer tipo de workstation que tuve que que estaba muy bien estaba entre ese y un core que tenía secuencer después pensé hubiese sido muy interesante tener un secuencer como primer teclado porque ese QS6 me duró un montón de tiempo ya después de eso me compré un Sinte que que era un un Yamaha una N1 que eso fue tipo mi primer Sinte está buenísimo ese está buenísimo y de hecho lo compré no 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 en este momento tuve que venderlo se lo terminé vendiendo a un evangelista pero comprarlo fue muy gracioso porque yo siempre lo veía en la casa de música de hecho lo había visto cuando me compré el primer teclado y años después el Sinte seguía ahí y entonces lo habían entonces lo habían lo habían bajado tipo a la mitad de precio porque nadie lo compraba porque nadie sabía para qué era como que la gente iba y preguntaba tipo como que el vendedor no tiene piano exacto exacto el vendedor me dijo pero mirá que no tiene sonido de piano no tiene sonido de órgano la gente no tiene sonido de órgano quiere no claro de teclas tiene que tener sonido de piano no tiene sonido de piano no no me gusta pero escuchen no no me gusta no no pero pedazo de Sinte como ahora los veo veo el precio de los que están y pienso ay cómo me gustaría tener y aparte es muy fachero el diseño es muy futurista es súper lindo ¿cómo? no es caro si es Sinte barato suena muy bien para lo que sale para lo que sale suena muy bien si tremendo no es tremendo además el AN1X que es viste que es como un upgrade del C1 no sé cómo es que es su modelo anterior y este ya tiene bastante más perillas como que no está bárbaro ese Sinte después de eso ya bueno tuve una compu con una placa que en realidad la tuve mucho después porque en mi casa yo nunca nunca tuve computadora como que recién tuve computadora cuando cuando nada me pude comprar una de hecho cuando tenía ese Sinte tocaba en una banda y con una compu que no era mía y después para comprarme una compu tuve que vender ese Sinte y ahí me compré una compu con una con una placa y bueno y tenía además el otro el otro teclado y bueno ahí como que fui armando unas cosas pero no nunca fui muy tecnológico incluso ahora como que las cosas que estoy produciendo últimamente como que sampleo con la MPC lo devuelvo a la compu tengo un Ableton 9 con el Ableton en realidad como que armo toda la cosa MIDI son re pocas cosas las que uso de ahí tipo un paquete de Waze para no sé ecualizar comprimir y listo como que la mayoría de las cosas las hago en el MPC y bueno y con los Sinte que si tengo ahora un Profet y un North y bueno y con eso me manejo bastante muy bueno y como como elegís ya esto es de tecladistas como elegís como los sonidos para cada proyecto como porque veo que hay como una por ejemplo lo de Agua Florida a mi me gusta mucho porque es como acústico plástico le digo yo es como ya tenemos nombre para el disco porque si no hubiese sido más o menos esto te digo me gusta porque es muy orgánico y a la vez muy electrónico sobre todo lo que es de mids para abajo como todas las cargas de los subs y los bajos yo amo todo ese tipo de música soy masivo ataquero la primera hora a full y está todo basado muy ahí en el piso todo lo que de 150 para abajo pasa la magia que es muy poquito y después con con Feli y Bocha de piano acústico y después con la FEM ya es como un poco más arriba como cosas más estridentes más de ASIC la cosa más electrónica pura ¿no? ¿cómo te moves de un mundo al otro? primero ¿cómo empieza cada proyecto? ¿quién fue con Feli fue lo primero que tocaste desde Salta? sí ¿cuál es la cronología de los hechos? la cronología sería que cuando vine empecé a tocar con Radio Tribuna que era como la banda con la que me vine para acá donde tocábamos con el Emily Belli que es un amigo de Salta que también es un compositor tremendo entonces tocábamos con él y con Manu que es este que te nombré hace rato y Pupú que ahora es el bajista de Feli con ellos teníamos de hecho a Feli le hacemos como un chiste respecto a que a que se robó esa formación porque es la misma con la que tocamos ahora con ella con Radio Tribuna tocamos acá un tiempo mientras medio que o sea tocábamos con Feli pero bueno Feli como que venía del disco anterior de Amores Gatos entonces como que tenía una propuesta en la que nosotros éramos en la que yo era medio como más sesionista o algo así como que no nos habíamos sentado a armar algo como que tocaba lo que había que tocar y listo como que justo se fue armando después como el concepto de Feroza se armó después ahí la conocí a Agus que yo justo me había comprado un MPC y la escuché tocar a Agus que tocaba tipo con la compu y eso entonces me la acerqué y le dije como me la acerqué y le dije mirá yo tengo un MPC y va a sonar mucho mejor el proyecto con eso tipo como yo toco Sintes lo podría hacer como que me autoconvoqué ahí ella dijo uy a ver bueno de una probemos y bueno empezamos ahí con eso como que justo con la FEM es como una parte de electrónica dura que a mí me recopa y con la que con la que ya venía trabajando en Salto también con un proyecto que se llamaba Helen Con un proyecto en el que tocamos solo en el verano cuando voy para allá pero que está como de electrónica como hacemos un poco de como de cumbia y de electrónica pero todo así viste todo tocado y hecho en el momento entonces como que venía con ese laburo encima y re tenía ganas de implementarlo en algún lugar y justo bueno con la FEM como que se vino se vino se armó ahí justo eso después de eso es que empecé con los chicos del SAR que ya tenían como una idea como re cerrada y todo y buenísima de pop como re tocado fue también a la vez como mi primera experiencia como en una en una banda con todo armado con viste todo era re prolijo de monitorista sonidista vestuarista como todo un montón de conceptos que para nosotros los salteños era como wow tipo que flash esto no sé como que después ahora con Feli tenemos toda esa infraestructura con agua florida también con la FEM también pero en ese momento no en ese momento era como todo empezaba re de a poco me estoy desviando igual mucho del tema respecto a la elección de audios y todo eso justo con Feli como que cuando se armó Feroz así teníamos las ganas de hacer algo que sea muy acústico que sea muy de contar cuatro y tocar que no haya click que no haya ninguna nada que sea simplemente orgánico en ese sentido las veces que nos había pasado de tocar solo con piano nos había encantado esa experiencia y fue tipo ya fue o sea armemos esto así solo con piano lo toquemos de esta forma tratemos de que no haya cinta de que no haya nada que sea solo piano piano como muy cuchile y zamón como veníamos con ese tipo de como con ese tipo de influencias ¿viste? de hecho para Feroza escuchábamos tipo no sé octubre ¿entendés? como discos así como más rockeros crudos que no tengan tanta historia ni nada entonces como que hay una cosa en el rock que a mí me re gusta pero nada siempre siento que al tocar el piano y no la guitarra como que siento que son pocos los espacios donde se puede como mover la cabeza y que suene y que suene sofisticado a la vez ¿viste? como que siento que eso es como un espacio para la guitarra como que el piano es más difícil no sé pero bueno justo con Félix como que se abrió esa posibilidad después con Agua Florida que es como el proyecto en el que más tiempo invierto y todo como que cuando nos conocimos con Vera Vera tiene como toda una escuela recontra popera que a mí me parece alucinante porque ella es como de hecho de una generación que nada que directamente escuchó lo primero que escuchó más o menos fue Madonna más o menos ¿viste? como que una cosa así recontra popera que yo admiro un montón y que a mí el pop me encanta es como algo que me re atraviesa full pero me da esta sensación esto voy a tratar de ser muy respetuoso con lo que voy a decir porque pero es que yo siento que que en Buenos Aires por ejemplo se crían mucho escuchando escuchando pop y que entonces a la hora de hacer pop o de hacer indie o de hacer rock pop o de hacer indie rock y todo lo demás es tan clara y tan grande la herencia que tienen para hacerlo que que logran un piso que es bastante alto yo siento que en Salta nosotros no tenemos esa herencia si bien todo está muy globalizado Spotify Internet lo que quieras pero cambia mucho el hecho de que nosotros no hayamos nunca la primera banda de pop que yo vi en Salta fue la banda que yo tenía de pop en Salta como que nunca habíamos visto una banda de pop ninguno de mi generación había visto una banda de pop antes como que no y el no poder verlo ahí no poder preguntarle a alguien cómo hacer con un cinte cómo preguntarle a alguien cómo lo usas ver que alguien lo tenga ver que alguien tenga una máquina de ritmos ver que o sea el hecho de no tener nada de eso hace que nosotros no tengamos ese piso de pop que haga tan orgánico lo que nos puede salir si hace o sea si tenemos otras herencias rítmicas sin ir más lejos donde si me noto muchísimo más cómodo en comparación sana con otros con otros colegas de Buenos Aires por ejemplo donde si tenemos como un piso rítmico mucho más diverso porque esa herencia sí la tenemos estamos muy acostumbrados a escucharla estamos más acostumbrados a escucharla hay un tema de agua florida que Santiago del Estero que me gusta mucho cuando hay como cuando le metes ahí un touch de folclore argentino se pone muy bueno claro entonces con agua florida un poco la intención era esa era decir che mezclemos estas dos cosas como este piso de pop que tiene Vera con esta necesidad mía de decir che que el pop sea como nuestro centro pero tratemos de incorporarlo desde un lugar donde yo realmente me sienta cómodo y sienta que tengo algo para aportar que no estoy acostumbrado a escuchar en otros lugares como que siento que para hacer un pop como no sé un electro pop por ejemplo como el de la FEM sin ir más lejos es algo que le es orgánico un proyecto que es más porteño que otra cosa porque claro acá sí estás acostumbrado a escuchar eso en cambio como todo eso otro es tipo un aporte que me parece re sano tenerlo como bueno Feli sin ir más lejos también lo recontra incorpora en todas como en todas sus canciones y nosotros la acompañamos re bien en eso es como una cosa de no sé de folclore remetida hablando de Feli contame cómo armaron mi tema preferido que es Márquez no el tema igual ella lo trajo como prácticamente lo trajo de miado que hay un demo de eso no no como que lo trajo compuesto así nomás tipo con la guitarra y y nada ahí directamente como que lo fuimos ellos de hecho habían tenían una formación con Diego con Dieguito Mema y con Manu como que entre los tres lo habían armado era más lento el tema como más oscuro más oscuro todavía y como pero era eso sobre todo bastante más lento como repajero de tipo como re repajero y y después le armamos como ching 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 así tipo eso salió de una en un ensayo me parece que lo claro era tipo armar la A y la B que sean muy distintas y 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 de la parada en el Do cuando va tal cual eso es rock argentino 200% ahí sale así como sale el cartel rock argentino locutor no, no, tal cual y además el diálogo con la viola el diálogo con Memi que fue el que hizo la guerra era como red de gotitas que caían, tipo flechamos con esa barata que se vayan cruzando los tresillos de los dos como tenemos red esa idea y cuando empezaste a polvular por los estudios porteños que desmitificaste cosas confirmaste otras como habrá supongo que tuviste un periodo después te acostumbraste las primeras veces hay una cosa con la velocidad que se maneja acá ahora tipo en muchos momentos me pesa más de lo que la disfruto pero ahora acá encerrado en mi casa creo que me pesa más de lo que la disfruto pero cuando recién llegué en salta no sabes lo que es tipo vos le decís al técnico como bueno y ahora vamos a microfonear tipo la guitarra bueno va busca el cable viene responde ya ve se se va a matar yo ya lo maté claro ¿entendés? en Buenos Aires tipo ya vamos por la quinta toma ¿entendés? ya así yo cuando veía la velocidad con la que se manejaban era wow claro no, no, no esto es tremendo tipo todo como el diálogo en el estudio era tremendo y lo otro que si bien ahora ya estoy como mucho más alejado del chaperío y todo lo demás como lo que te decía de las decisiones ¿viste? como me daba cuenta que las decisiones eran de una naturaleza rockera ¿viste? como como que había otras había ahí eso más jugadas claro como más jugadas y más de no esto va a ir bien con esto como no no esa cosa de buscar todo el tiempo lo más clean lo más claro lo más adelante lo más encima no sino esto lo rompábamos este rompe mejor este compre le funciona bien para tal cosa yo no había visto ninguno de esos compres nunca o sea los había visto en Playense y nada más ¿viste? entonces como que en ese sentido me parecía que había como mucha cabeza ¿en qué estudios fuiste? ¿cuáles fueron los primeros estudios? al comienzo flasheé mucho con PM como que justo viste que tiene PM y tónica como que justo habíamos armado como una como una tranza con el Vasco en la que él me permitiera grabar a precios rebajos entonces nada eso como me permitía llevar varios proyectos ahí entonces tuve la oportunidad de ir varias veces ahí a ese estudio después al pie había ido a grabar como unas cosas en particular y flasheé con la mesa con todo pero ahí tranca después había ido a Roma que me pareció tremendo como la microfonería que tenían era increíble era tipo wow todo esto y obviamente que cuando cuando conocí el Fauno era tipo no podía creer ver todo eso junto y además la onda de Ernesto que se convirtió una de las personas que más quiero más o menos en Buenos Aires como es tipo como su paciencia para enseñar para mostrar todo viste es como no lo podía creer como no lo podía creer en el Fauno flasheé mucho con los cintes obviamente pero esto que te digo de la velocidad de los técnicos de las decisiones para microfonear y todo eso lo había disfrutado bastante ahí en tónica ¿cómo fuiste cambiando pensando los instrumentos que usabas en los shows? ¿cómo trataste de tener como el mismo esto es para tocar y esto es para el estudio? cuando recién llegué a Buenos Aires yo me vine solo con un mini Akai ese era como el teclado que tenía al tiempo me compré un microcore y eran como los dos cintes que tenía yo venía con una idea que era no voy a tocar piano hasta que no hasta que no tenga o sea si no hay un piano no voy a tocar pianos pensaba como no no obviamente que eso cambió radicalmente cuando estuve en el Nord y dije ah bueno la verdad que si se puede tocar pianos si no hay un piano y de hecho qué bien que suena pero hasta entonces para mí era como no voy a tocar ningún piano entonces como que a todo lo armaba para que sea solo cintes y cintes que sonaban bien en esos cintes como tratar de no de no meterme en algo que no pueda que no pueda cumplir como audio después en realidad me compré el Prophet entonces como que me metí más todavía un 08 que es bellísimo no me mata ahí me compré la MPC justo en un momento me robaron la compu yendo para Salta me robaron la compu entonces como que llegué a Salta re caliente porque encima me iba ahí como que me iba a laburar fue como uff que paja como que me embronqué con las compus así tipo tuve una bronca con las compus totalmente infundada porque en realidad me la habían robado la compu estaba re bien pero ahí dije ya fue me compro una MPC como que no quiero salir en Buenos Aires y estar con la compu en la mochila ya fue quiero algo con lo que poder hacer cosas simples pero hacerlas ahí qué sé yo entonces me compré la MPC y con la MPC como bueno empecé a armar ritmos ahí y todo y bueno ahí empecé con la FEM y qué sé yo justo la FEM no tenía abatero o sea no tenemos abatero entonces era re importante tener como esa máquina rítmica que administre todos los midis y todo eso después recién cuando tuve el Nord fue cuando se manchó la onda con volver a tocar con Feli y ya tocar pianos directamente porque nada ahí ya había audio para hacerlo porque si no antes era como todo sinte como que no se armaba del todo no estábamos tan contentos con el resultado hoy por hoy como que tengo ese set le aumenté hace tiempo un JV un Roland JV 2080 como que justo empecé a flashear con los audios noventosos así a full como esos pads así re noventosos con esos como esas resonancias como resuavizadas viste que van como exceso de capas y todo no sé vengo reflasheando con samplear el JV entonces me compré un JV y lo incorporé un poco al set pero así con el set completo toco en la FEM después con el set un poco más reducido toco en Agua Florida pero igual es o sea como las mismas cosas pero uso un poco menos de sinte porque tratamos de que sea como más tocado y que el MPC solo haga la parte rítmica y que nosotros hagamos todo lo demás y después con Feli solo toco el piano entonces ahí tengo como dividido ese set los kiosquitos sí los kiosquitos que son una tonelada de cables obviamente pero bueno ¿y cuáles son tus influencias como tecladistas? ¿se la sentís? ¿tenés? ¿te tuviste? ¿tenés? bueno flasheé cuando dijiste lo de Massive Attack porque Massive Attack me gusta un montón o sea la forma de pensar la rítmica y de pensar la como toda la parte de teclas me parece increíble después más que como tecladista me gustan como las como producciones viste con con sinte como que en ese sentido me gusta mucho Madonna por ejemplo como me gusta un montón ¿qué época de Madonna por Madonna tiene muchas épocas? la época o sea Hard Candy MDNA Ray of Light esos tres podría decir que son los tres discos que más me gustan o bueno American Life me gusta un montón también pero justo la parte de sintes de American Life no es que me guste tanto o sea no me hace flashear tanto como si te gustan los discos tenés que escuchar tenés que escuchar una banda de los 80 que se llama Skritti Politti ¿cómo? la voy a anotar Skritti Politti con s Skritti con doble t Politti creo que también es con doble t o sea que fue como la primera banda muy high tech que era todo máquina de ritmo y synth casi y y un audio así hiper HD te estoy hablando de los años 88 87 uy acá 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 me recuerda me recuerda que que Confession Tour es un disco bastante importante para para mi vida neuronal sí sí voy a escuchar esto que me decís Skritti Politti ¿así me dijiste? Politti Skritti Politti Skritti en cine con este Skritti Politti ok de los 80 sí después Thomas Dolby Howard Jones claro todos esos pibes son como los primeros synth heroes viste como eran paredes así de stacks de synths y todo todo sonaba grande claro que no era rock sinfónico era pop 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 programado con las máquinas y con mucha máquina de ritmo llevada a la exageración del programming viste ya claro claro qué zarpado vos salías a tocar con muchas synths en los 90 yo tenía un set que tenía 24 cables de audio 21 cables midi y llevaba 25 mil dólares de ticlados en ese año sí y 20 mil dólares de cables no y un pibe que armaba todo aparte un asistente para mí que te armaba todo si no lo ven loco necesito necesito tener esto grabado en un audio para decirle a los sonidistas cuando se quejan porque les pide 8 cajas directas no yo tenía dos mixers digitales le daba un estéreo al sonidista que se sonaba todo ya comprimido ecualizado no tenía que llevar mil cajas directas dos con dos alcanzaba wow y que y te acordás más o menos que tenías sí tenía un mixer Simmons de una Buda Rack un mixer Yamaha también los dos digitales el Yamaha era un DPM 11 que tenía dos SPX 90 dentro o sea tenía dos multi-efectos incluidos después tenía una PSM 70 una Roland Depth 5 un compresor de BX estéreo y después de teclados tenía dos samplers S1000 acá hay Matrix 12 Dx72 D50 Roland 1080 Emo Vintage Key y Corpway Station más un MIDI patcher de 16 in por 20 outs MIDI para programar todo y todo con program change de ahí salían señales a los samplers de batería de Charlie a los pedales de viola de Gustavo que estaban todos mediados de ahí se mandaba todo el escenario y como plataforma MIDI que usabas la MPC ¿cuál? la 60 la primera la original claro que tenía cuatro que tiene cuatro salidas MIDI tiene cuatro MIDI outs claro hermosa la 60 ¿no? hermosa sí claro a mí nunca pude tener una 60 pero es que también la 1000 es tanto más fácil de usar ¿viste? sí el concepto es el mismo ¿tenés iPad? no por ahí tenés que pegar un iPad porque hay una aplicación la la IMPC que está mortal está mortal para servir te va a encantar sale 20 dólares ahí va sí acá mi novia escucha y no le gusta mucho que esté a punto de robarle su iPad claro no va a estar buenísimo pero lo que me di a flashear de la 60 es sacarle es como ampliar con eso ¿viste? ¿tenés momentos de que te sentás a hacer como sonidos nuevos para los teclados? ¿te agarran o así como periodos? sí a full sobre todo con el prophet en realidad porque el north es como más un instrumento de aburo es más para salir pero el prophet sí además viste que el prophet justo el 08 tiene tiene 4 LFO 4 moduladores y tiene un tercer envolvente entonces como que justo ese cinte como cualquier cosa que podés imaginar la podés hacer no tiene como es difícil que con 4 LFO y con 4 moduladores y con un tercer envolvente haya algo que se te ocurra que no se puede hacer con el cinte tiene tiene todo y lo lo usan mediado con el Ableton sí o sea la plataforma que me armo es salgo de la placa a la MPC de la MPC salgo para salgo para todos los cintes como encadenados y después del north salgo para la placa y de la placa recién voy para la MPC entonces trato de que en Ableton me quede siempre backupiado todos los midis que le estoy mandando a la MPC y cuando ya me gusta en el caso de algo en vivo directamente grabo en la MPC todo el mapa MIDI que tengo previamente en el Ableton entonces como que el diálogo ahí lo tengo permanente pero bueno justo por ejemplo el north no tiene polyafter touch ponerle que la MPC sí entonces como que hay ciertas cositas que el profe las tiene pero que el north no las tiene para tocar pero bueno fuera de eso que es lo único que le encuentro como de malo como controlador al north la verdad es que nada tiene un peso buenísimo y el cinte no me canso de armar cosas justo ahora una amiga me prestó Maru si está viendo por ahí le mando un saludo justo me prestó un minitaur se va a cortar seguimos ok ok y ahí te cuento lo del minitaur que vamos a la boca un saludo a la boca me prensa